¡Ayuda! Alar, ¿qué pelejaba hiciste? ¡Ayuda! Todo un demonio, lo que faltaba ¡Póndete a las torres! ¡Con permiso! Si viniste ¡GOKO! ¡Hala, te perro! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¿Dónde está tu honor, basura? ¿Eres una completa vergüenza? ¡No, ni merga! ¡Párate a la verga! ¡A verga! ¡Surprise, motherfucker! ¡¿Qué?! ¡Eso no me lo esperaba! ¡No! ¡Acercate, viejo! ¡Acercate! ¡Nice! ¡Nice! ¡Ya, quítale todo, quítale todo, quítale todo, quítale! ¡Quítale, quítale, quítale! ¡Ayuda! ¡Ya basta, Freezer! ¡Déjame aquí! ¡Vete! ¡Un buen soldado nunca deja solo a un compañero! ¡No, o sea, no, güey, otra vez! ¡Racel! ¡Cálate, perro! ¡Cálate, infla, que puta verga! ¡Cuál es verga, perro! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pelea de inválidos! ¡Hazlo, Broly! ¡Aterrizaje de superhéroe! ¡Hará un aterrizaje de superhéroe! ¡Ya lo verán! ¡Aterrizaje de superhéroe! ¡Qué! ¡No lo he... ¡Mira,开始! ¡AY! ¡Aterrizaje de superhéroe! ¡Hayatrizaje de superhéroe! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Estúpido! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡La traición, amigo! ¡Así muerde el cebo! Soy fan de este hombre ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal!